¡Hola Chirito Manjaro! Ya enfoquémonos en el caso En el caso de nuestro juguano Aquí es donde yo me escondí ¿Está? Hermano, ¿está Kenji? ¿Está Kenji? Hermano, ¿está? ¿Está Kenji? ¿Está Kenji? Yo me había escondido aquí antes Después me cambiaron para acá los juguones Y después, y después me salí ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre tío, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aaah! ¿Dónde está? ¡Uy esto! ¿Dónde está? ¡Na dónde está! Tío, parece que se encendió ¡Corre! ¡Sigote!